Shalom, Shalom y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Habla Raza Luzotseferri, reportando para la sociedad, León de la Trío de Juda, de Su Majestad Imperial Jalí Selassie I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos. Saludos a todos. Son las 4.17 minutos PM. Hoy es martes, septiembre 5, 2017. Vamos a continuar con este estudio, la lectura semanal Rastafari número 50. Ahora, esta lectura de sábado pertenece o corresponde al sábado de septiembre 9, 2017, y es titulada Cuando hubieres entrado. Ahora, en el Amárico, es titulada Begevahem Gizeh, en el Hebreo Ki-Tabo. Entonces, les recordamos que la lectura inicia en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1, y finaliza en el capítulo 29, versículo 9. Ahora, dentro de la sección de los profetas, la lectura se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1 al 22, y para el Nuevo Testamento, hay dos porciones, las cuales son la epístola de Apóstol San Pablo a los Efiseos, capítulo 1, versículo 3 al 6, y esto será donde iniciaremos la presentación de hoy. Pero, no más para que se sepa, la segunda porción de estudio, dentro del Nuevo Testamento, se encuentra en el libro de la revelación de San Juan Teólogo, o el Apocalipsis, capítulo 21, versículos 10 al 27. Entonces, como mencionamos, vamos a enfocarnos en esta presentación, en la lectura que corresponde al libro de Efiseos, Epístola de Apóstol San Pablo a los Efiseos, capítulo 1, versículos 3 al 6. Aunque son tres versículos, solamente encontramos que la Biblia que utilizamos aquí en inglés, tiene mucho que comunicar, que compartir, basado a esos tres versículos. Entonces, haremos esto. Traeremos al frente las notas, los apuntes que nos proporciona esta edición de la Biblia, Schofield, Biblia de Estudio, para establecer, pues, una fundación, un suelo. Y esto es porque, un lugar donde construir, porque lo que sucede es que la sección que corresponde a el Apocalipsis, o el libro de la revelación, capítulo 21, versículos 10 al 22, creo, Lo que sucede es que habla del nuevo Jerusalén, y, pues, es importante estar bien aterrizados para no perder, pues, la barrera entre la fantasía y la realidad. Y, pues, para ver las cosas de la forma que es requerido de nosotros hacerlo. Y, entonces, esto que vamos a aprender en Efiseos nos va a ayudar bastante para hacer mejor juicio respecto a lo que veamos por visión en la lectura dentro de la revelación de San Juan Teólogo. Entonces, empezando con Efiseos, la epístola del apóstol San Pablo a los Efiseos, capítulo 1, versículo 3. Aquí nos da un subtítulo, la Biblia Escofio, el cual dice, los creyentes, los creedores, digo, la posición de los que creen, de los creyentes, en gracia. Ahora, aquí nos indica que este subtítulo es tema el cual abarca desde Efiseos, capítulo 1, versículo 3, finalizando con el capítulo 3, versículo 21. Pero no vamos a alargar la lectura hasta ese extenso. Solamente los tres versículos que corresponden a, bueno, los cuatro versículos que corresponden a la lectura para este sábado, número 50, cuando hubieras entrado. Ahora, dice aquí otro subtítulo, dice, 1. Los siete elementos de la posición del creyente. Entonces, empecemos. Dice, veamos aquí, dice, Bendito el Dios y Padre del Señor. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ahora, lo que sucede aquí es de que tenemos una nota donde dice, en celestiales, en lugares celestiales en Cristo. Y vamos a, pues, traducir esto para comunicarlo. Sé que nos va a servir bastante. De hecho, recuerdo haber presentado la misma información hace mucho tiempo, pero seguro muchos no recuerdan o no la han visto y, pues, la repasaremos el día de hoy. Dice aquí el apunte, nota número 2, número 2, dice aquí literalmente, los celestiales. Los celestiales. La misma palabra en el griego es utilizada en Juan capítulo 3, versículo 12. Ahora, nos vamos a dirigir a esa referencia nomás para, pues, traer esto un poco, traer la información en una forma un poco más completa. Así es de que Juan, Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 12, creo, sí, 12. Y dice, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿Cómo creeréis si os digiere las celestiales? Entonces, lo que indica aquí es que, literalmente, las celestiales, y referencia a en lugares celestiales, en Cristo, y aquí nos dice que la misma palabra en el griego es utilizada para Juan 3, 12. Cuando habla Jesús con Nicodimo, dice, en donde, cosas, es agregado. O sea, es referencia al hecho que dice Jesús, si, a ver, a ver, a ver, dice, creerás si os digiera las celestiales. De hecho, olviden eso porque seguro en el inglés es un poco diferente. Me imagino que se refiere al decir que, ¿Cómo creerás las cosas celestiales? Así es de que aquí dice que, lugares celestiales, la misma palabra, es utilizada en el griego para, para, ese, ese versículo, esa referencia, Juan 3, 12, donde dice, pues, si no creerás las cosas terrenas, o, y no creáis, ¿Cómo creerás las cosas celestiales? Dice, en ambos lugares la palabra significa eso lo cual, en, eso lo cual es celestial, en contradistinción a eso lo cual es, pues, terrenal, terreno de la tierra. En efiseos, lugares, es especialmente, pues, engañoso. Los celestiales, podría ser definado como la esfera, a ver, the sphere of the believer's spiritual experience, la esfera de la experiencia espiritual del creyente, como identificada con Cristo, en, en naturaleza. Lo vamos a repetir. Los celestiales, puede ser definado como la esfera de experiencias espirituales del creyente, como identificadas con Cristo, en naturaleza. Y, entonces, nos da, pues, una lista de referencias. Y, de hecho, tiene aquí, pues, son, están tituladas, o sea, hay una palabra que, por tema, junto a las referencias, la primera, me imagino, es naturaleza. Vemos aquí, la segunda es relaciones. La tercera es servicio. La cuarta es sufrimiento. La quinta es herencia, heredad. La sexta, creo, es la futura gloria en el reino. Y la séptima es, dice aquí. Bueno, creo que no hay séptima. Quizás, sí, a lo mejor me brinqué una. Vemos aquí, naturaleza, ah, me brinqué vida. Naturaleza, vida, relaciones, servicio, sufrimientos, herencias y futura gloria en el reino. Continúa diciendo aquí el apunte que, The believer is a heavenly, el creyente es un hombre celestial. Y es un extraño y peregrino sobre la tierra. Ahora, vamos a explicar esto un poco. La nota nos dice que, cuando dice los celestiales, lugares celestiales, puede ser, puede significar o puede ser definado como la esfera de la experiencia espiritual del creyente, como identificada con Cristo. Identificada con Cristo en relación a la naturaleza, en relación a la vida, en relación a las relaciones, en relación al servicio, en relación al sufrimiento, en relación a la herencia y relación a la futura gloria del reino. En otras palabras, estos lugares celestiales, los cuales son bendiciones que recibimos por parte del Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Lo que intenta decir es de que es claridad en las cosas del cielo, en las cosas elevadas. Claridad, entendimiento a la perfección, respecto a nuestra experiencia espiritual. Pero no olviden, nosotros como creyentes, experiencia espiritual en esta naturaleza. No olviden eso, porque es experiencia espiritual. ¿Por qué no es vida espiritual? Es experiencia espiritual porque somos humanos. Y el hombre es carne, es físico. Entonces, no es completamente espiritual para decir que la vida espiritual, sino la experiencia espiritual de un hombre natural, identificándose con Cristo en estas esferas, en estas influencias. Identificándonos a través de la experiencia espiritual como creyentes en Cristo, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a las relaciones, de acuerdo a los sufrimientos, el servicio, de acuerdo a la herencia, de acuerdo a la futura gloria del reino. Esto es muy importante porque, por ejemplo, aquí les va, Jesús Cristo nació hombre, nació de mujer. Y esto no le roba o no le disminuye su divinidad, pero no deja de ser hombre. Así es de que entendamos eso, que existe la naturaleza divina, pero es inseparable de la divinidad de la naturaleza, como la naturaleza de la divinidad. No dejamos de ser hombres porque entramos a la experiencia espiritual, recibiendo bendición en forma de claridad en los lugares celestiales, en las cosas altas, en las cosas que no necesariamente son de este mundo, de esta tierra, de las cosas físicas, terrenas. Entonces, a ver, la naturaleza divina, la divina naturaleza, Jesús Cristo que es, es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento de la palabra, es la palabra manifestada. Es decir, es la actualidad, el ejemplo, la vida ejemplar de lo que la palabra en realidad intentaba significar o representar. Jesús Cristo lo vive. Entonces lo vivió y lo vive como hombre, así como nosotros somos humanos, hombres. Así es de que la palabra, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros debemos de leer estas cosas en el contexto de que es identificar a Cristo en nuestra experiencia espiritual como creyentes, en su esfera de influencia en su esfera de influencia en estas categorías, en la naturaleza, en la vida, en las relaciones, en el sufrimiento, en el servicio, en la herencia y en la futura gloria, en otras palabras. Cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos la Biblia, no podemos olvidar que somos hombres, no podemos olvidar que hay límites a lo que es el ser humano, no podemos olvidar que el contexto es inseparable a la realidad que somos humanos. Así es de que les digo que no pienso y no veo que yo empiece a volar por los cielos como si me beneficiara en alguna manera. Cuando leo y estudio las escrituras, no debo imaginarme cosas que son ilógicas, que son fantasiosas, que son imaginarias, de acuerdo a la realidad de lo que es esta vida. En este mundo hay leyes, el cosmos, el sistema, el orden sistemático de la creación. Guarda leyes y no las quebran. Los ríos corren a su dirección y nunca se arrepienten y se dirigen a otro lado, al menos que haga una interrupción. El sol amanece y la luna sale al oscurecer en sus patrones a su tiempo como indicado. Las cosas se llevan a cabo de acuerdo al orden de la creación y nunca hacen falta. Y nunca se atrasan y nunca pierden, como se dice, están controladas y tienen seguridad de que nada va a perjudicar el orden sistemático del universo. Entonces, cuando empecemos, y recuerden que esto lo estamos trayendo al frente porque en la segunda lectura que corresponde al Nuevo Testamento, se encuentra en Revelaciones capítulo 21 y habla de la Nueva Jerusalén. Entonces lo que intento hacer aquí es aterrizarnos, construir sobre la roca una fundación segura para no construir en arena y hundirnos. En el sentido que veo tanta gente que empieza a decir que va a descender una nave espacial del cielo, que va a una ciudad de oro. O sea, esas cosas son fantasiosas. No son la realidad de lo que es la vida. Y no es para limitar al ser humano a sus deseos, pero hay que ser firmes en mantener deseos que son hacia el bien de la comunidad humana en el sentido colectivo y no fantasías para inundirnos en vanidades que perjudicarían al mundo entero por nuestro egoísmo. O sea, debemos ver las cosas por lo que son. No va a descender ninguna ciudad que en forma de nave espacial como un ovni y se va a llevar al medio planeta, un tercio del planeta, a una ciudad de oro que esté flotando en el cielo en algún lugar. Debemos de ver la realidad. Nuestros padres han vivido como humanos y han vivido la experiencia humana. Claro, hay milagros y hay cosas impredecibles y cosas diferentes que no son comunes y corrientes, pero por lo regular la vida es como es. Y eso no nos limita de llevar a cabo nuestra agenda. Entonces, espero que nos expresemos con claridad, espero que entiendan. Cuando leamos la Biblia debemos de eliminar fantasías que no funcionan y no sirven de nada. Y si llegan a ser verdaderas en otro mundo, en otra dimensión, en otro espacio, que así sea, pero en esta experiencia, en esta vida, somos hombres, humanos, mujeres y debemos de actuar de acuerdo. Si Jehová Dios hubiera deseado que fuéramos otra cosa, fuéramos otra cosa, pero somos humanos. Así es que como humanos nacemos y pues nos vamos, pero elevamos el estado original y eterno que somos y no es el ser humano. Es el ser. Entonces, habiendo dicho eso, continuamos con la lectura. Versículo 4 dice, Según nos escogió Él, no, disculpen, dice, Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ahora, continúa diciendo versículo 5, 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6 dice, Para alabanza de gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, los apuntes. A ver, aquí vemos que los apuntes son en adopción. La primera nota es en, no, 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 la primera nota es en predestinado. Y la segunda nota es en relación a adopción. Entonces, empecemos con predestinación. Dice, es ese ejercicio efectivo de la voluntad de Dios por la cual cosas anteriormente determinadas por Él son traídas al pasar o a cumplir. Son hechas que se cumplen. Vean la lección. Dice 1 Pedro 1, versículo 2. Nota. Y dice, previo conocimiento. 1 Pedro 1, versículo 20. Nota. En otras palabras, una forma de expresar esto sería que predestinación es como cuando Jehová Dios ha escogido algo que sea de tal manera antes de que fuera y entonces ejerce su voluntad completa sobre la cosa formada o creada al extenso que ya está determinado llevar a cabo la voluntad o hacerse lo que Jehová ya había planeado. Entonces, no hay, se podría decir que no hay, es como que elimina a un cierto nivel la autodecisión o la libre voluntad. Pero a la vez no, no tenemos libre voluntad. No tenemos la decisión, pero eventualmente, como hemos explicado en otras lecturas de Sábado, que no hay opción. Vamos a obedecer. Alguno de nosotros es cuestión de a ver hasta cuándo nos damos por vencidos y nos entregamos a Él. Pero así es de que no somos libres para hacer lo que queramos. Alguno de nosotros es seguro que vamos a hacer su voluntad. No más es cuestión de hasta cuándo nos entregamos voluntariamente y dejamos de combatir, de pelear contra lo que es inevitable. Vamos a ver aquí Primer Pedro. No más para ver qué es lo que se encuentra en esos apuntes. Primer Pedro, y están bastante largas, parecen aquí las notas. Pero, bueno, vamos a leer la de adopción y quizás repasemos las notas en la primera epístola universal de Apóstol San Pedro. Entonces, adopción, dice, huiotecia, h-u-i-o-t-h-e-s-i-a, dice, poner como hijo. Dice, no es tanto la palabra de relación como lo es de posición. La relación del creyente a Dios es como un hijo, como un pequeño, resulta de su nuevo nacimiento. Dice, mientras tanto la adopción es el hecho o el acto de Dios en el cual uno, ya un hijo, es, a través de la redención de la ley, posicionado o puesto en la posición como de un adulto, como de un hijo adulto. Entonces, dice, el habitar dentro de uno, el espíritu habitando dentro de uno, entrega a nosotros la realización de esto en la experiencia presente del creyente. Dice, pero, la completa manifestación de un creyente, la completa manifestación de, a ver, vamos a tener que buscar esta palabra en el internet, a ver, porque no sabemos cómo traducirla. Sonship, filiación, o sea, como ser hijo. Dice, espera la resurrección, cambio y traslado a santo, lo cual es llamado la redención del cuerpo. En otras palabras, para no hacerse la difícil, cuando dice aquí adoptados no significa que no somos hijos y que nos va a adoptar y, pues, así como en el sistema, en el mundo actual, sino que, es más, no es en relación, o sea, somos hijos completos de carne, hueso y sangre, pero, pero es más, de acuerdo a la posición, cuando recibimos adopción, es decir, que entonces heredamos porque hemos crecido o hemos madurado al extenso que se nos puede confiar la responsabilidad de un hijo maduro. Eso es lo que se refiere, no es tanto que no somos hijos y vamos a ser hijos de acuerdo a la ley, de acuerdo a un papel del gobierno que nos da, pues, que nos entrega, pues, a manos de quien nos adopta. No es como adoptar un hijo en este mundo, es tener hijos, pero, por ejemplo, si yo tengo hijos y soy yo, pues, no sé, capitán, y ellos tienen por herencia de recibir posiciones de autoridad como capitanes también, pero deben recibirlas de acuerdo a mi decisión, cuando yo lo decida, entonces, no significa que no son mis hijos, no más significa que no han sido adoptados o no han sido afirmados su posición de acuerdo a su demostración de comportamiento, el cual me ha convencido que ya son suficientemente maduros y responsables para tomar su posición como herederos de la autoridad como capitán, siendo mis hijos. Eso es lo que se refiere. Vamos a leer aquí rápidamente la lección de acuerdo a las notas que se encuentran en la primera epístola universal de apóstol San Pedro. En ambos testamentos, en el hebreo y en el griego, las palabras son rendidas electo, elección, escoger, escogido. En todos casos, estas palabras significan simplemente escogido, elegido, y son usadas de ambos humanos y decisiones divinas. Uno, dice, en la más después, en el segundo uso de elección, es decir, en decisiones divinas, es a corporativo, así como la nación de Israel o la iglesia, dice, a ver, a ver, continúa, dice, y ve individual. Ahora, dos, dice, elecciones de acuerdo al previo conocimiento de Dios. Y completamente por gracia, aparte de mérito humano, aparte de mérito humano, o sea, es completamente por gracia que se recibe esto. Continuando, dice, elección procede de la volición divina. Me disculpa si no me hago entender. Continuando, dice, elecciones, por esta razón, por causa. El acto soberano de Dios en gracia, a través del cual ciertos son escogidos de entre la humanidad para él mismo. El soberano acto, o el acto soberano de Dios a través del cual ciertas personas electas son escogidas para distintos servicios para él. A ver, continuando, dice, bueno, nos vamos a adelantar aquí al previo conocimiento. A ver, primer Pedro, ¿qué era? Primer Pedro, no, a ver, a ver, voy a referir a epístola de los, a ver, a ver. Primer Pedro, primer Pedro, ¿dónde dice? Notas, notas. Creo que era elección, a ver, primer Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entonces, así es como, como lee el versículo 20, dice, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. O sea, pues, entonces sería ya ordenado de antes de la fundación de la fundación del mundo. Entonces, la nota dice, el orden divino del previo conocimiento, del previo conocimiento, antes de, pues, de la fundación del mundo, elección, predestinación. El previo conocimiento de, determina la elección, o, o es, o, la, como se dice, la elección, determina la elección, o, o choice is clear from, a ver, o, que, ah, ya me confundí. El previo conocimiento determina nuestra decisión o elección. Y es claro, de acuerdo a estas referencias, primer Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y predestinación es el traer al pasar o el cumplir con la elección. Elección ve hacia atrás, hacia el previo conocimiento y la predestinación hacia adelante, hacia el destino. Pero la escritura en ningún lugar declara que, what is in the, what is in the divine for knowledge, en ningún lugar declara lo que se encuentra en el, en el previo, en el previo conocimiento divino, lo cual determina la divina elección o elección divina, y predestinación, y predestina, y predestinación. A ver, a ver, and predestination, y predestinación, disculpe, dice, el previo conocimiento, digo, los previos conocidos o los conocidos antes de que fuera el mundo, son elegidos. Y los elegidos son predestinados. Y la, and this election, y esta elección es, es asegurada a cada creyente por el mero, por el mero hecho de que él cree. Bueno, aquí vamos a pausar, disculpen, no, no, no pienso explicar eso en este momento. Vamos a pausar por lo pronto. Entonces, damos gracias por ustedes quienes tienen la paciencia para soportar estas presentaciones. Espero de algo les sirvan. Gracias.